En esta zona llueve en 400 milímetros, sin el riego lo haría muy difícil, o sea, sería imposible producir. Y estos años nos está tocando experimentar una baja importante. Hay que hacer todo lo posible para mejorar la eficiencia del uso del agua. La inversión más grande de los campos de esta zona es eso, es la sistematización para poder después regarlo.